Hola, soy Robito Hans y a ver si adivináis dónde estoy. ¿Quién adivina dónde estoy? Creo que esta pregunta podría ser de las más fáciles que se os han hecho jamás. Coño, que estoy en el purgatorio, ¿será que no se ve? Y por si no se ve, ahora se vea. Ya veréis, bueno, encaro primero la fuerte subida. Si no me mato antes, ¡guau, cómo se embala el monociclo! Bien subida, ¿eh? Bueno, cómo se embalan mis piernas, me lo he dicho. Vale, ahora sí, después de la subida, como siempre viene la bajada. ¡Uf! Madre mía, qué difícil. ¡Ay, ay, ay! A ver si me meto por aquí, por el medio, sin caerme. Porque aquí hay muchísimas piedras, ¿eh? Esta zona es muy... Oye, ahí tengo que irlas esquivando. Esta zona es la más difícil que hay. ¡Ay! Aquí mil piedras por centímetro cuadrado, ya os digo. Vale, vamos bien, de momento. Cero caídas. Eso es bueno, evidentemente. Bueno, aquí hay una zona más facilita. Para prepararme. Está cantando el cuco. No sé si escuché. Eso quería deciros. La parte más difícil. La que veis acá. Mirad, mirad esto. Madre mía. Quedé tener un par de huevos para meterse aquí, ¿eh? Ahora, al cruzar, está andando. Esto está... Está que da miedo, ¿eh? Mirad. Mirad esa roca que está detrás de mí, que lo menos tiene la medida de una furgoneta. Casi, casi. Es enorme. Se escuchan mucho los pájaros, ¿eh? Incluso el cuco. No sé si con la GoPro se escuchará el cuco, pero llevaba rato cantando. Madre mía. El purgatorio se ha convertido ahora ya en un frondoso bosque, ya que la vegetación ha crecido un huevo, ¿eh? Aquí abajo está el río Terno, lo veréis. Luego os lo mostraré mejor. Siguen ahí las hojas esas. Ahí apiladas. Y aún está el suelo muy, muy, muy mojado, ¿eh? Muy húmedo. Porque estos días ha llovido mucho. Y mirad cómo está todo. De húmedo. Esto es un humedado. Y aquí es muy difícil, ¿eh? No lo parece, pero hace mucho peralte. Se me lleva. Se me lleva de lado. Hace mucho, mucho peralte esta zona. Súper complicada. ¡Buah! Bueno, y ahora nos metemos ya en zona seca donde vuelve a aparecer el sol y se nos va el peralte. Aquí es más cómodo de circular. Madre mía, madre mía, qué complicada está la cosa, ¿eh? Bueno, señores, me ha entrado el apetito. Me he llegado hasta el coche a buscar la bolsa con la comida. Bueno, la bolsa, digo, la nevera esa que llevo siempre. Y ahora, en breve, voy a parar ya a comer. Vamos a recorrer esta parte tan bonita y paramos ya a comer, o mejor dicho, a desayunar. Veréis qué desayuno más apetitoso que llevo hoy. Joder, eso está más sucio. Bueno, ya habéis visto que se recorre todo muy bien, ¿eh? No hay problema tampoco. ¡Uy! El problema sería apilar una piedra y darte de bruces en el suelo. Eso sí que sería un problema. Pero bueno, de momento... ¡Va yendo bien la cosa! ¡Ay! ¡Ay! Fijaros porque aquí está la roca del camarero y voy a parar aquí a comer, ¿eh? ¡Vamos a ir! ¡Madre mía, qué complicado! ¡Qué puestecilla! Bueno, señores, pues es desde aquí. Desde esta gran roca de camarero, como digo yo, que vamos a desayunar. Aquí dentro está el desayuno. Pongo la cámara ahí arriba y desayunamos. Venga, vamos a irlo. Señores, ¿me veis bien? Sí, espero que se vea bien desde aquí. Y venga. Voy a sacarme la mochila, o mejor dicho, la nevera. Ya sabéis que esta es una nevera en realidad. Y a ver lo que hay. Señores, hoy cerveza de proximidad. Una minera que se fabrica en la comarca de Ripollés, aquí mismo, en la provincia de Girona. Que está muy, muy buena. Bueno, la minera hace muchos modelos. Mi preferida es la negra. Pero esta también está muy sabrosa, ¿eh? Luego os hablaré más de ella. Bueno, a ver. No sé ni cómo coño dejarla, ¿eh? Vale. ¿Cómo no? El pan. Venga, va. Que sé que estos vídeos os encantan, ¿eh? Y a mí me encanta, pues, trincarme la comida esa. Hoy, con tomate. Como Dios manda. A ver, que el tomate se va rodando, ¿eh? Joder, macho. Bueno, y una lata de sardinas. Hoy son sardinas en aceite de oliva. Simplemente. Ah, vale. Y ahora, muy señores míos, viene lo que más os gusta. Las navajas Victorinox. Entonces, llevo una Fisherman. Y llevo también una Spartan, con estas bonitas cachas Camo. Va, voy a usar la Spartan. Dejamos esto por aquí. Y recemos que no venga nadie a tocar los huevos. Creo que no, pero bueno. Va, primero vamos a abrir el pan, como siempre. Con la hoja de corte grande. Que se la come, vamos. Como si fuera eso, mantequilla. Venga, señores. El pan cortadito. Bueno, pues esta cerveza es una cerveza que tiene 6,2 grados. Es un poco fuertecilla, al tener 6,2 grados. 7,2 grados, digo. Pero está muy buena. Es una cerveza de alta fermentación. Sin filtrar, obviamente, ni pasteurizar. Y bueno, con lo demás. Vamos a ver. Esta es la Vagon. Tipo belga, eh. Vagon Belgian Double. Es una cerveza fuerte, eh. Así como doble, digamos. Esos 7,2 grados nos lo indican. Aquí está el abridor. Y, venga, vamos a catarla. Fijaros en el tapón. Ahí está. Que se me va. Señores, a la salud de todos vosotros. Joder. Buah, brutal. Que buena. Es como... Es como si fuera una rubia, fuertecilla, dulzona y algo, algo tostadita. Está muy, muy buena, eh. No se nota, eh. Es fuerte. Esos 7,2 grados no se notan mucho. Madre mía, qué rica que está. Buah. La dejaré aquí. Y... Vamos a preparar el pan. Bueno, así es como comemos el pan en Cataluña. El famoso pan con tomate es ni más ni menos que esto. Aquí está el tomate. Lo cortamos por la mitad. Y ahora simplemente... Es que no tiene ningún misterio. Simplemente, pues, untamos la rebanada de pan. Bien untada. Pues, señores, tal que así, no hay más misterio. Venga, y el otro. Eso tendría que hacerlo todo el mundo y en todos los países. Porque el pan, así con tomate, gana, pero vamos, gana una barbaridad. Si te lo comes sin tomate, el pan se nota más reseco y es que no, no. Como esto, no hay nada. Venga, sardinas al aceite de oliva. Voy a tirar un poquito por aquí. Aunque no mucho, eh, porque como no llevo aceite y este es de oliva, lo aprovechamos para tirar en el pan. Evidentemente, en el pan con tomate va aceite de oliva. Sí que es un aceite un poco clarito, ya que estas sardinas son de baratillo, pero bueno. Pero, oye, que están bien buenas. Son sardinillas, eh. A ver que no me manche yo. Mirad, mirad, mirad. Van un montón. Joder, cuánto aceite que está soltando eso, madre mía. Me voy a poner como un cerdo. Sé que esos vídeos os encantan, eh. Son vuestros favoritos. Los míos también, más que más, ya os digo, para trincarme la comida, eh. No os creáis. Mirad, no sé si se verá muy bien, pero mirad cuántas van. Cerramos. Y ya tenemos aquí montado un pan tomate, delicioso, y con sardinas. Sardinas en boli de oliva. Venga, voy a encarle el diente. Tremendas. Sí que mis favoritas son el limón. Desde que pruebo las sardinas al limón, son mis favoritas. Pero estas también están buenas. También me gustan las picantes, que llevan guindilla. En fin, me gustan todas. Mmm... Cánes duro. Mmm... Que rico. Por cierto, este vídeo está especialmente dedicado a todos los fans del purgatorio Tengo algunos suscriptores que son muy muy fans del purgatorio Como por ejemplo el amigo Pedro Iván Dueña Sacuña de México O el amigo J. Rodríguez de Granada Y algunos más, pero estos dos son muy fans del purgatorio Es que esto es la gloria, esto es un paraíso Joder, qué bueno La cerveza está, vamos, me encanta Pues ya os digo, de la minera me gusta mucho la negra Esta mía está muy buena Hacen la rubia, hacen la de trigo, en fin, hay un montón de modelos Algunos modelos van en botella de medio litro, como la negra Esta no, esta va en botella de 33 Ahí detrás, veis, todos los productos de Rodríguez llevan esta R Y pone Producto de Rodríguez La dejamos por aquí, sin que se caiga Y venga va, yo me termino esto, me termino este rico desayuno Y nos vemos ya otra vez montados en el monociclo No os vayáis, no os vayáis, que hay mucho monociclo por aquí Y veréis el purgatorio que está, está fantástico hoy Venga, seguimos Pues señores, ahí atrás dejamos este humedado Nos metemos en zona más soleada Y de más dificultad, porque van a empezar a salir piedrecitas por todos lados Aquí Pero bueno, es lo que hay Vamos a empezar A sortearlas Una por aquí Y ahora Aquí tengo la maleta, o la mochila La nevera, vaya, mirad cómo está esto Madre mía Me iré metiendo ahí, como pueda Por todos lados Bueno, he aprovechado ya para recoger La mochila o la nevera Y voy a despedir el vídeo Porque estoy muy cansado, eh Estos días He monocicleado bastante Estoy muy cansado Así que Recuerdo estos últimos metros Y ya despedimos el vídeo A ver si veis el radio aquí abajo Que os he dicho antes que os lo mostraría mejor No sé cómo irá, eh Pero bueno Yo siempre lo intento Pasa que hay mucha vegetación No sé, no sé, no sé Ahí se ve A ver Creo que por ahí lo veréis Y bastante bonito, eh Baja bastante caudal Pues bueno, amigos Lo he dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que haya sido de vuestro agrado Ha sido un vídeo Yo diría que brutal Y para todos los gustos Así que venga Gracias por ver el vídeo de hoy Gracias por ver el vídeo de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.